¿Qué es el proceso de reintegración? ¿Qué es el proceso de reintegración? Yo sé porque me consta. Sé también que es difícil la vida que ustedes vivieron. Sé que es muy difícil por todas las experiencias que ustedes han pasado. Pero sé también que ustedes son unos berracos porque yo he conocido a centenares, si no a miles de ustedes de primera mano. Y ustedes han logrado darnos una lección a todos nosotros, a todos quienes trabajamos en la agencia, a mí personalmente y a los demás ciudadanos que tenemos el privilegio de trabajar con ustedes, de que es posible cambiar, de que es posible salir adelante, de que es posible enfrentarse a adversidades que hay veces a mí se me hacen inimaginables. Y es posible enfrentarse a esas adversidades de manera exitosa para que salgan adelante. Hoy ya hay miles de compañeros que como ustedes han pasado por el proceso de reintegración y hoy se encuentran reintegrados a la sociedad. Hay más de 6.500 que han culminado. Hay alrededor de 24 o 25 mil que hoy están trabajando, por lo menos 24 o 25 mil. Entre ellos hay alrededor de 50 o 60 de ustedes, participantes, ya reintegrados la mayoría, que hoy trabajan con la agencia de la reintegración, hombro a hombro con nosotros y con el resto de los colaboradores de este proceso. Yo quería este momento para despedirme de ustedes porque ustedes han sido mi motivación para hacer este trabajo durante los últimos 8 años. Yo, como miles de colombianos, sufrí a manos de los grupos armados ilegales. Me considero víctima de la violencia. Y para mí, que la vida me haya dado la oportunidad de tenderles una mano, de ayudarles, de dedicarles buena parte de mi juventud. Llegué a los 31 años, hoy me estoy yendo a los 38 años, el 1 de diciembre cumplo 39. Les dediqué todos estos años a ustedes y a la paz de mi país. Yo los invito a que no pierdan la tenacidad, no pierdan la perseverancia y no se olviden nunca que la paz la construimos entre todos. En cuanto a mi futuro, no sé dónde voy a estar, no sé qué pasos voy a tomar, pero lo que sí pueden saber ustedes es que desde donde yo esté, siempre estaré abogando por sus derechos y los de sus familias y por los tantos compañeros que aún quedan en el monte, que ojalá salgan pronto. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad y mucho ánimo hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.